Tutorial en 5 pasos para mejorar el cuidado del medio ambiente Utiliza los contenedores de reciclaje y tira cada material en su contenedor correspondiente Cuando no sea necesario, evita utilizar aparatos electrónicos y malgastar la electricidad Y ya que estás, aprovecha la luz natural del día y evita malgastar energía innecesariamente Cierra el grifo mientras te estés lavando los dientes Utiliza medios de transporte públicos o ecológicos como la bicicleta o en mi caso el patinete eléctrico Estos han sido los 5 consejos para intentar mejorar el cuidado del medio ambiente en nuestro día a día Por favor, utilízalos. Gracias ¡Gracias!